Vamos a poner una denuncia para que se abran diligencias por los hechos ocurridos el día 6 de este mes en la frontera de Ceuta. Nos parece gravísimo, han muerto de momento 16 inmigrantes. Nos parece gravísimo, si es cierto, nosotros queremos que se esclarezcan los hechos, porque si es cierto que se han disparado balas de goma y botes de humo, como reconoció el señor ministro, creo que fue ayer, en la comparecencia de ayer, se vulnera todos los tratados internacionales sobre los derechos humanos. No se puede a una persona que está nadando en el mar de noche, intentando en una situación de máximo estrés, dispararle botes de humo y pelotas de goma, porque esa puede ser una causa de por qué se han producido tantos ahogamientos en lugar de prestarles asistencia cuando están en esa situación en el agua, que es el deber y lo que tenían que haber hecho las fuerzas de seguridad del Estado que están para proteger y servir. En principio lo que queremos es que se abra, que el fiscal cumpla con sus obligaciones y abra diligencias para determinar si hay responsabilidad o no en esos hechos. Y nos centré solamente en los hechos de este día, ¿no? Bueno, ha habido varias ONGs que han denunciado que llegan los inmigrantes y sin pasar por la policía... Se les devuelve. Sí, sí. Eso consta en la denuncia también, claro, consta, sobre todo nosotros nos centramos en lo que ocurrió el día 6. Pero es que el día 6, según declaraciones de testigos que estaban allí, a los que salieron vivos del agua, inmediatamente se les pasó al otro lado de la frontera. Y eso es ilegal. Y además incumple incluso a las normativas de la propia Guardia Civil. Entonces nosotros simplemente queremos que se esclarezcan los hechos y que se depuren responsabilidades y al lugar. Eso es lo que queremos. En cuanto a la política de inmigración, que es más global, naturalmente nosotros estamos por la libre circulación de las personas. Nos parece criminal la política que se está llevando desde la Unión Europea y subsidiariamente por parte del Estado español, que se erige en gendarme de la frontera sur de Europa, con unas políticas absolutamente inhumanas, de personas que vienen con problemas de persecución política en países que están en guerra o que tienen una situación de violencia muy grave, y ni siquiera se les da la oportunidad de poder acceder a la petición de asilo. Música Música